Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me encanta siempre recibirlos aquí en mi cocina porque se trata de hacer recetas con un toque saludable, además. Pues hoy les tengo una receta especial para estas fiestas navideñas, pero que puedes preparar en alguna ocasión especial. Un lomo relleno con manzana, con arándanos, con perejil... Bueno, una mezcla de ingredientes que simplemente van a hacer de esta receta algo espectacular. No solamente porque va a ser muy vistosa cuando la lleves a la mesa, sino porque además va a ser algo muy fácil de preparar tanto que no vas a necesitar un horno. Cuando diseño recetas pienso que sean recetas bonitas, que sean saludables, que sean muy vistosas, muy ricas, pero que no tengamos que complicarnos en la cocina. Que los ingredientes sean de fácil acceso. Así que con esta receta me atrevería a decir que es una de las mejores que vas a ver de lomo en todo YouTube. Así que ahora, ¡vámonos a cocinar! Y los ingredientes para esta receta son... Un lomo o pernil de cerdo de 1.5 a 1.8 gramos, que nos va a alcanzar para unas 8 personas. 3 o 4 manzanas medianas, las de tu preferencia. Un manojo generoso de perejil. Y un cuarto de cebolla. 120 gramos de tocino. Y las especias. Jengibre, canela y ajo. 2 cucharadas de pan molido. 50 gramos o un cuarto de taza de arándanos. 3 a 4 cucharadas de mermelada. Yo encontré esta de chile pasilla, pero aquí abajo en la caja de descripción te voy a dar algunas opciones. Sal, consomé de vegetales, pimienta y agua, cantidad necesaria. Para un extra de sabor, anís estrella o clavo de olor. Aquí tengo el lomo o pernil de cerdo. Voy a quitar un poco de la cantidad de grasa, pero solo unos pedacitos, porque voy a querer que estas piezas le den humedad al momento de que se esté cocinando. Aquí ya tengo la pieza y voy a mostrarte cómo cortarla. Vamos a hacer una sábana. Necesito un cuchillo muy filoso y voy a dejar un centímetro y medio o una pulgada para hacer el primer corte sin sacar el cuchillo y lo voy a hacer de manera pareja. Es importante que el cuchillo esté afilado. Voy a empezar a hacer los cortes con suavidad para que vayamos abriendo la carne. Como puedes ver aquí. Vamos metiendo la punta y vamos haciendo los cortes hasta formar esta sábana y abrir esta carne. También puedes pedirle a tu carnicero que lo abra por ti. Aquí ya la tengo. Ahora voy a preparar un marinado para sazonar la carne. Una y media cucharadita de sal. Media cucharadita de ajo. Y cantidad suficiente de pimienta. Esto es para salpimentar la carne. Una vez que ya tengo la mezcla y el pernil o lomo está abierto, voy a colocar en toda la superficie esta mezcla de sal, ajo y pimienta. Siempre me preguntan que la sal que uso porque es rosada. Utilizo una sal del Himalaya que es más baja en sodio. Ahora vamos a cortar las manzanas para el relleno. Yo voy a dejarles la cáscara porque quiero aprovechar esa fibra que me va a aportar. Y como ves, los cortes de la manzana van a ser muy pequeñitos, es decir, cuadros pequeños, porque voy a hacer un relleno y todas las piezas van a estar picaditas y finas para poder poner al interior de la pieza de carne. Pico todas las manzanas y voy reservando. En este caso, para el relleno, utilicé tres piezas de manzana. Ahora vamos con el cuartito de cebolla blanca. Puede ser también una cebolla amarilla o cebolla morada, la de tu preferencia y la que tengas. Y también vamos a cortar en cuadros muy pequeñitos. Una vez que esté lista, reservamos. Aquí tengo el perejil lavado, desinfectado y seco. Hago un rollito y voy a cortar finamente. Coloco la punta del cuchillo en la palma de mi mano y voy a cortarlo aún más finito. Ahora vamos con el tocino. Vamos a cortarlo igualmente en tiras o pedacitos pequeños. Reservo. Aquí tengo una sartén antiadherente que ha tomado calor y voy a poner media cucharadita de aceite vegetal o de oliva. Lo primero que voy a colocar es el tocino y como la sartén está caliente, tardará aproximadamente un minuto en que empiece a dorarse. Después voy a colocar la cebolla y voy a integrar todo. Cuando la cebolla esté transparente, voy a colocar las manzanas. En este caso yo utilicé tres para el relleno. Voy a revolver muy bien. La flama la tengo en alta y con el sobrante de la sal que puse con un poquito de ajo y pimienta voy a poner media cucharadita. Esto para balancear el sabor. Ahora vamos a darle un sabor explosivo a este relleno con la canela, media cucharada y con un octavo de cucharadita de jengibre. Vamos a mezclar. Voy a bajar la flama, tapo la olla y dejo que esto se cocine por tres minutos. En ese tiempo la manzana ya estará reblandecida. Coloco los arándanos y vuelvo a tapar. Dos minutos a flama media. Esto ya huele delicioso. La canela, el jengibre, el olor de la manzana que empieza a caramelizarse tiene en mi cocina oliendo espectacular. Voy a poner una y media cucharada o dos de pan molido. Esto es para eliminar el exceso de humedad de las manzanas y al final voy a colocar el perejil. Apago la flama y con el calor residual esto se va a terminar de coser. Vamos a necesitar un hilo de algodón para poder amarrar el lomo una vez que esté relleno. Y mira, yo te voy a mostrar la manera en la cual hago el amarre porque para mí es mucho más sencillo. Voy a sacar todo el largo de la pieza del lomo y voy a dejar un excedente del hilo. Unas ocho piezas aproximadamente. El relleno ya reposó. Voy a colocarlo en toda la pieza de carne y voy a dejar a los lados aproximadamente un centímetro. Como puedes ver aquí ya estoy colocando el relleno en todo el cuadro o rectángulo de la carne y voy a dejar esos espacios a los lados. Acá ya lo tengo y voy a empezar a enrollar. Mira, tomo una primera parte y voy a empezar a enrollar y voy a ir apretando para que todo quede prensado al interior. Damos vuelta, damos vuelta y así ya nos quedó todo el lomo relleno. Ahora vamos a colocar el hilo y vamos a empezar a atar. Dejo de la orilla hacia el interior aproximadamente dos centímetros y hago el primer amarre y entre uno y otro voy dejando dos centímetros aproximadamente. Cuando hago el nudo tengo que apretar y poner fuerza y hago un lacito. Para mí es mucho más fácil hacerlo de esta manera. Acá tengo ocho amarres en toda la pieza del lomo y voy a pasar una hacia el centro. Mido todo el largo del lomo saco dos piezas iguales del hilo pongo al centro y nuevamente con fuerza ato y hago un nudo. Así ya nos quedó. Al final solamente voy a eliminar el exceso de hilo antes de pasar este lomo a la estufa. Aquí tengo una sartén amplia también antiadherente y mide el largo que tiene el lomo. Es importante que la sartén sea antiadherente para que no se nos pegue y también que haya tomado calor. Coloco la pieza de carne y la voy a dejar sellar por aproximadamente tres minutos a flama alta. Voy a mover un poco antes de darle la vuelta y con la ayuda de dos pinzas porque la pieza de carne es grande mira qué bonito nos quedó el dorado de la parte de abajo. Hacemos la misma operación para la parte de abajo y también de los lados. Vamos a dejar sellar cada uno de los lados del lomo entre tres y cuatro minutos a flama alta. Antes de mover recuerda damos unos pequeños movimientos para separar la carne y ahora vamos al último lado que nos queda. Aquí sí te recomiendo que la sartén sea de preferencia antiadherente. Coloco dos tazas de agua en un recipiente y ahora pongo la mermelada. Esta es de piña con chile pero puedes utilizar mermelada de chabacano o de durazno. Ahora voy a poner consomé. Este consomé de vegetales no tiene sal por lo tanto con la sal que me quedó voy a poner un poco y voy a integrar. Es importante tener esta cantidad de agua porque el lomo no lo vamos a cocer en el horno lo vamos a hacer en la sartén lo cual va a ser mucho más sencillo este proceso. El agua que vamos a poner va a hacer que se cueza sin necesidad de que se reseque. Como ves la mermelada quedó en la parte de arriba para que se caramelice y voy a mojar la pieza para hidratarla. El anís estrella o el clavo de olor voy a colocar dos a tres piezas y esto va a dar un aroma increíble a este caldito que le vamos a poner después a manera de salsa al lomo lo cocí aproximadamente por 15 minutos a flama alta ahora lo remuevo coloco un poco más de agua porque es importante que durante todo el proceso de cocción el lomo tenga caldo esta pieza ya está perfectamente cocida tardó en cocimiento aproximadamente 45 minutos y fui eventualmente poniendo el agua hago la prueba del cuchillo este sale limpio y sin jugos este lomo ya está listo apago y reservo dejé que esta pieza de carne repose por dos horas aquí voy a quitar ahora las ataduras y este caldito voy a reservarlo mira tan fácil como cortar con el cuchillo y empezar a quitar cada uno de los amarres que hicimos para que la pieza se mantuviera firme acá ya lo tengo voy a cortar la primera parte porque es un poco dispareja y quiero mostrarte como nos quedó este relleno que puedes ver aquí con estas capas de sabores y además se ve muy bonito voy a cortar piezas de un centímetro aproximadamente y ahora con el excedente de todos estos jugos y sabores que tiene este caldo voy a cocinarlo por un minuto lo voy a colar y tengo listo un gravy super sanito porque viste que casi no tenía nada de grasa que le va a dar el sabor adicional que necesita este lomo relleno de manzana y arándanos espero que este video te haya gustado que pronto en tu mesa tengas listo este lomo relleno para compartir con tu familia y amigos y acá ya estoy lista alguien tiene que sacrificarse y probar esta delicia voy a hacerlo antes de ustedes pero seguramente pronto lo van a probar porque yo sé que se van a animar y van a preparar este lomo relleno con manzana ahora en estas fiestas la carne está suavecita este relleno se acuerdan de todas estas especias y mezcla de sabores que le pusimos a la receta pues hacen explosión en la boca así que muchísimas gracias por haber pasado por aquí en Cocina de Addy espero que se animen que pronto preparen este lomo relleno de manzana con tocino y yo les deseo felices fiestas y aquí me quedo comiendo